Y vamos a hablar ahora del futuro y del presente de la economía con una autoridad en la materia, con la autoridad política en la materia que está esperando la segunda votación del Congreso sobre la dirección de facultades que la mayoría de ellas, facultades legislativas para que el Ejecutivo dé algunos secretos legislativos que luego tenían que ser validados por el Congreso, haga la segunda votación de lo que al cierre de la legislatura el sábado pasado hizo una primera votación. Estamos nada menos que con el Ministro de Economía. Gracias por acompañarnos, Ministro José Arista. No, al contrario, gracias Fernando por darme esta oportunidad de estar contigo y compartir algunas preguntas, alguna información con tu público. Sí, por favor, explíquenos en esta, que no es un impase, no es una traba porque hay una Comisión Permanente del Congreso que puede hacer esa segunda votación que no llegaron a realizar porque se cerró la legislatura y esto lo dejaron para el final. ¿La Comisión Permanente puede votar todos los proyectos que están en la delegación de facultades? o porque algún constitucionalista me explicó que los proyectos que impliquen cambios a leyes orgánicas no pueden ser votados por la Comisión Permanente sino por el Pleno. ¿Cómo se podría resolver esto? Sí, es verdad eso, y ya terminó la legislatura. Entonces, si uno quiere ir por ese camino, tendría que esperar nuevamente a que se reinicie la legislatura a partir del 28 de julio, debe ser agosto o septiembre. Pero la Constitución también ofrece un camino corto y este camino corto es la potestad que tiene, en este caso, la Presidenta de la República, la Presidenta Dina Boluarte, de convocar ella al Congreso a una sesión extraordinaria con un único punto en la agenda que sería la votación, la segunda votación de estas facultades delegadas al Ejecutivo para la legislatura. ¿Y esta reunión podría hacerse en los próximos días? Sí, de hecho, tengo información que el señor, el Premier, mañana se está comunicando con el señor Presidente del Congreso a fin de programar una legislatura, una sesión especial. El Premier, Gustavo Andresen, le va a pedir al Presidente del Congreso, Alejandro Soto, la Presidenta pide, solicita formalmente un pleno para que se haga esa segunda votación. Así es, solamente para ver como único punto de la agenda este tema. Ajá, bueno, esperemos que tenga sentido, porque eso sí es un camino corto. Ahí estamos yendo de caminos largos y obliculos. Se reporta un incremento del 5.2, 5.3% de crecimiento en este abril respecto al similar periodo del año pasado, que fue un periodo muy complicado por las protestas, por el anuncio de problemas climáticos, del IACU. ¿Es suficiente esto? Usted que se define como ministro realista, arista realista. ¿Es suficiente esto o no es para soñar ni ser triunfalistas? No, no es alivia, ayuda, yo diría da una fuerza de optimismo, nos dice vamos por el camino correcto, pero de ninguna manera nos dice hoy tarea cumplida. Al contrario, yo creo que este es un saborcillo que nos está dejando el buen trabajo, un dulcecito que nos está dejando el buen trabajo que estamos haciendo, pero no, no es para ser triunfalistas. Coincido con muchos de los colegas, hay que seguir trabajando duro, es apenas un mes. Yo pienso que el mes de mayo también va a venir con un buen número, posiblemente por encima del 4%, pero a lo largo del año esperamos de que los fundamentos de la economía que se vienen reactivando comiencen a dar sus frutos. Debe comenzar a crecer la demanda interna, los buenos precios internacionales, sobre todo los minerales nos debe ayudar, pero no solamente tenemos buenos precios en los minerales, también tenemos buenos precios en el cacao, el café, el oro, está muy bien cotizado, sobre todo. Además, en términos de expansión de la economía misma, tenemos una buena producción agrícola, no solamente estamos hablando de los grandes proyectos de la costa, estamos hablando también del incremento en la productividad en la sierra. De hecho, lo que ha movido este mes ha sido la gran producción de productos para el mercado doméstico. Y la pesca, no hay que dejarla de lado. Pese a esos pronósticos, y no lo dicen solo peruanos críticos como los del Consejo Fiscal, sino calificadoras de riesgo, el ruido político y la falta de capital político, de fuerza política del gobierno, ya usted dijo alguna vez que el gobierno admitió que el gobierno era débil y le cayó de todo, sin embargo, dijo la verdad, son pues una espada de amocles sobre la economía. ¿Cómo piensan enfrentar esta gran presión del Congreso que ha aprobado muchos proyectos que irrogan bastante gasto, generando exoneraciones o disminuciones tributarias, que van a bajar la recaudación? ¿Cómo llegar a un acuerdo nacional con ese Congreso que irroga tanto gasto indiscriminadamente? Es que es complicado, es difícil. Yo alguna vez traté de ensayar alguna explicación de que, caramba, los congresistas tienen una falta de visión, de conciencia, de lo que, muchas veces de lo que se vota, pero cuando he convivido con ellos estos días en el Congreso, la verdad que el gran problema del Congreso lo que yo veo es una atomización en las bancadas, tenemos muchas bancadas y es bien difícil llegar a consensos, entonces usted sabe que en el Congreso uno gana por votos y los votos de alguna manera son intercambios de opiniones y cada uno quiere sacar sus normas y para sacar sus normas tiene que conceder algo de estas cosas. Entonces, esta dinámica hace bien complicado obtener resultados que del todo convenzan al país. Entonces, a veces salen estas normas. O sea, hace complicado al gobierno de convencerlos de que no aprueben tal cosa o de que aprueben lo que el gobierno quisiera que aprueben. No es al gobierno, sino al país. O sea, hace complicado, porque no solamente es el gobierno quien les dice hoy no quisieron estar... Yo veo los periódicos, yo veo a los expertos que también les dicen no, esto no está bien, pero esta dinámica, digamos, de la atomización del voto en el Congreso lleva a este resultado. ¿Y usted cree que debieran observar algunas normas? Definitivamente, por supuesto. Por ejemplo, la contratación de unas decenas de miles de profesores sin cumplir con su examen, o sea, que va contra el corazón de la meritocracia y de paso también ponen problemas al MEF. Esos, exoneraciones tributarias, después otros bonos, beneficios, entonces complica demasiado... Por ejemplo, usted no está de acuerdo con exoneraciones tributarias para las peluquerías. Entonces, no tanto, fíjese usted, por el monto de repente, pero sí por el mensaje que estamos dando. Por el principio, ¿no? Si exoneramos esto, después vamos a exonerar a todos. El principio, exacto. Y todos vienen con ese derecho. Pero si has exonerado, por ejemplo, ¿por qué entran las peluquerías? Porque en algún momento ya se le bajó el IGB a los restaurantes. A los restaurantes, y ese ha sido el argumento para las peluquerías. Entonces, detrás de ellos ya hay otros, y con justo derecho, con justo derecho, porque si tú le bajas el impuesto a un sector dejándolo al otro arriba, en verdad lo estás discriminando al que lo dejas arriba. Entonces, eso tiene un costo social, un costo económico, bien alto en términos económicos. Y hablemos un poco de esa coyuntura. Entonces, algunas normas tendrían que ser observadas, y si es posible, llevar al TC un planteamiento de su inconstitucionalidad, porque la observancia, ahí viene la insistencia, y se aprueba igual. Bueno, esos son los caminos que están señalados en la Constitución. Yo no me he puesto a pensar ahorita cuál podría ser la reacción del Congreso. Hay una norma que me ha llamado especialmente la atención, de pronto usted también le ha llamado mucho la atención, que el régimen de pensiones militar-policial prácticamente está restituyendo la famosa cédula viva, que siempre ha sido un espanto para todos los ministros de Economía. Sí, yo recuerdo desde la época de Toledo, se eliminó esta, se llamaba el régimen espejo, en el cual los pasivos, los jubilados, recibían el mismo trato del activo. Claro, el neto de su pensión, o sea, el 100% del neto de su pensión, lo reciben. Eso complicaba enormemente la gestión fiscal, y nuevamente está volviendo, digamos, ese riesgo, ¿no? Bueno, lo han aprobado. No sé si lo aprobaron ya en segunda votación. La verdad que, de varias normas que estaba revisando el día de hoy, muchas de ellas todavía no se habían votado en segunda votación, sino solamente en primera. O algunos están aprobados a nivel de comisión. Lo van a aprobar junto con la delegación de facultades. No porque ese es el único punto de la agenda que se convocó a la presidencia. Ese sería el único. Sí. Pero bueno, esa es una norma que si se llega a aprobar, ¿usted cree que debiera ser observada? Particularmente creo que sí. Además, hay una gran discriminación con el sector privado, que gana una ínfima parte de su sueldo como pensión. Porque, como te comento, ese régimen ya fue, de alguna manera, derogado ya en la época de la administración Toledo, y otra vez estamos volviendo sobre eso. Yo creo que estamos, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. ¿Eso por ejemplo podría llegar hasta el TC? Porque ahí eso entraña una discriminación. También por los montos de recursos que ocupa. La presidenta les ha hecho en el Consejo de Ministros último alguna reflexión sobre las cosas que podría dejar arregladas antes de viajar a la China. Por ejemplo, ¿este pleno, este pedido de pleno podría suceder antes de que ella viaje a China? No, porque tenemos recién pasado mañana el Consejo de Ministros, y estos problemas se han venido gestando, yo diría, desde el martes o miércoles de la semana pasada hasta ahora. Entonces, yo estoy seguro que la presidenta nos hará conocer su opinión en este Consejo de Ministros el día miércoles. ¿Usted la va a acompañar a la China? Sí, 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 sí. Ah, usted va a ir también. Sí, porque la presidenta cree conveniente que se haga un road show, que es una presentación mostrando las ventajas que tiene el país, las ventajas comparativas, tanto en términos legales, en seguridad de inversión, en los fundamentos económicos que tiene el país, baja inflación, bajo nivel de deuda, buen nivel de 76 mil millones de reservas internacionales, y es bueno dar a conocer eso a los inversionistas que quieran venir a invertir acá. Que por cierto, iban a ir algunos congresistas, pero cuando se enteraron que era con su costo, porque no va a haber avión presidencial, se van a ir a un vuelo comercial, ahí el presidente Alejandro Soto dijo, no, no hay nadie. Bueno, no, 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 no. Hubiera servido de repente para, no, no, para hacer mejores migas con ellos. No sé, no sé los detalles, pero no, no, no tanto migas, pero yo creo que hubiera sido importante, por ejemplo, para que ellos vean en vivo y en directo, cómo se estructura una zona económica especial exitosa, que es la que tienen los chinos en varios lugares de China, ¿no? Entonces, eso hubiera sido, yo creo, que una experiencia importante, ¿no? Y ahora, así como se lo preguntaba hace unos días al canciller Javier González Olaichea, así como se estrechan estos lazos con China, hay una paranoia desde Estados Unidos hacia la preponderancia que están tomando las inversiones chinas en países como Perú, no solo con lo que va a pasar con Chiang Kai, sino ya en nuestro sector eléctrico, en la minería de cobre, prácticamente en manos chinas. ¿Qué mensaje se le debe dar a los Estados Unidos y a otros países, diciendo no, 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 no solo con China queremos estrechar lazos? No, Perú es una economía abierta, es una economía, Perú es un país soberano, y nosotros tenemos, yo le decía a la Presidenta, después que tenemos China, nos gustaría hacer un road show similar en Australia, en Europa, en Londres, en diferentes lugares de Estados Unidos, porque lo importante que tiene el Perú, es oportunidades para los inversionistas, todos los que quieran invertir en el Perú, pero es una economía abierta, que tiene tratado de libre comercio, con más de, no sé, 90 países, el 80% de nuestras importaciones, nuestro comercio internacional, está con, con estos tratados de libre comercio, que le da seguridad al inversionista extranjero, así que Perú está, es un, como le digo, una economía abierta, a todo aquel ciudadano, o a toda aquella empresa, o a todo aquel fondo, que quiera, venir a invertir en este país. Pero, para dar una, una imagen más sólida, políticamente, porque ese es nuestro flanco, muy, muy débil, además de las cifras de, de pobreza, no sería bueno, y de pronto la Presidenta, le ha hecho una reflexión al respecto, que antes de que vaya China, tenga un, un careo con la prensa, donde responda, a las preguntas, sobre su hermano Nicanor, sobre las investigaciones, entre las que ella está, procesada. Yo estoy seguro, que la Presidenta, en su oportunidad, saldrá a dar estas, explicaciones, no, la verdad, no, no es un, tema que está relacionado, con el viaje a China. pero, antes del viaje, puede ser una buena oportunidad. Bueno, eso, le comentaré, pero, yo creo que ella, es una mujer, muy inteligente, y, y ella, saldrá en un momento oportuno, a dar las explicaciones, sobre las, diferentes preguntas, que tiene el periodismo. ¿Usted preferiría, que fuese así, que ella dé explicaciones? Mire, lo que pasa, es que, es diferente, estar afuera, de estar adentro, yo, con ella, converso siempre, básicamente, estoy informado, y de repente, no tengo las mismas dudas, que, que desde afuera, tiene el periodismo, ¿no? Entonces, no, no podría decirle, ni si, ni no, porque simplemente, el contexto, de opiniones, es totalmente diferente. usted tiene unos críticos ad hoc, que son los del Consejo Fiscal, que está bien, que, que lo sean, porque ese es, ese es su, su trabajo. Alonso Segura, que es el nuevo presidente, del Consejo Fiscal, un predecesor suyo, ha dicho, que, pues, este, no confía, ¿no? en el manejo de la economía, y que el ministro es responsable, ha sido muy, muy crítico. ¿Quién ha dicho eso? Alonso Segura, el presidente del Consejo Fiscal. Ah, pero, pero Alonso Segura, también, pues, cuando él, cuando él, en su oportunidad, también creo que fue ministro de Economía, y cuando él, apoyó bastante la construcción de este, de esta refinería, de Talara, también le decían igual, ¿no? Nadie confiaba en él, ¿no? Lo que pasa es que, cuando uno se sienta a ser ministro, pero yo no voy a cuestionar eso, ¿no? Porque la refinería sigue, y usted también ha tenido que, ser este, concesivo, yo no la he financiado, ¿no? Yo no la he autorizado, yo no la he promovido. Pero, pero ha habido un cierto, un cierto rescate financiero, como el que usted, ha condescendido. Sí, a ver, lo que, el punto al cual iba era, yo no lo voy a criticar, digo, cuando él, este señor era ministro, lo que pasa es que, cuando te sientas a ser ministro, tú tienes un conjunto de restricciones invisibles a los ojos del crítico que está afuera, ¿no? Por ejemplo, ya yo, en el caso de Petro Perú, bueno, ¿qué podríamos hacer con Petro Perú en la situación en que estaba? Lo mínimo que se puede hacer, cuando ni siquiera tenías cifras confiables, lo mínimo que tienes que hacer es primero sentarte y buscar cuáles son las cifras confiables que tiene esta entidad, y una vez que tengas esas cifras, ya comenzar una segunda etapa de toma de decisiones, en primer lugar, ponerla bonita, y una tercera etapa ya es ver de cómo se replantea esta empresa cara al futuro, ¿no? Y eso toma su tiempo. Claro, o sea, lo que me está diciendo es que un ministro de Economía que entra con el propósito de, no, a mí no me van a doblar el brazo, pues hay muchas ocasiones en que casi sin darse cuenta se ve forzado a ceder, eso es lo que me está diciendo. A ver, te pongo un ejemplo. Por ahí leía un ministro, por ejemplo, que decía, un ex ministro, que decía, no, que él está perdiendo poder. Pero yo me acuerdo de ese ex ministro que me critica, que ahora dice eso, o que decía eso, en su momento, cuando fue el que ni siquiera protestó, aprobó, o ni siquiera elevó un informe cuando pusieron el bono beta a los agroexportadores. Ese bono beta nos costó 100 mil puestos de empleo a la fecha. ¿Qué pasó? Yo no lo critico. ¿Por qué hizo eso? Porque en ese momento estaban tomadas las carreteras del norte, las carreteras de Ica, entonces había que, había mucha restricción sobre el cual tú podías tomar una decisión, casi no había espacio. Y yo no lo critico. Y ahora, como te digo, cuando te sientas ahí, sientes las restricciones. Claro, es muy fácil ahora estar afuera, uy, hacer críticas, como si una fuera estadista, además. Y ahora que estamos en un gobierno más débil, usted no lo ha dicho, yo lo digo, usted sonríe nada más, pues es más probable que un ministro de Economía tenga que ceder. Eso es lo que me está dando a entender. Como decía, un ex ministro también, estando acá me decía, te tienes que comer algunos sapitos, pero cuando te tienes que comer algunos lagartos y a eso ya no se puede. Ah, a lagartos se refiere. Pero a veces uno se... No, 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 no lo hacía por eso. A veces uno se come tantos sapitos que croa, ¿no? Eso es lo terrible. Bueno, y el ministro Álex Contreras, pues, tuvo que sacar a una directora de presupuesto, Jessica Camacho, usted ante un caso así donde le pidan sacar a alguien o poner a alguien que no es de su agrado, usted tiene ciertos límites en los que plantearía su renuncia. Pero en este caso, yo no sé el caso puntual, nunca he hablado con el ex ministro Contreras sobre esta relación con esta chica que era la directora de presupuesto, pero no sé los términos honestamente en el cual ella ha renunciado porque he visto un programa en el cual dicen que ella la lleva a Palacio, pero en Palacio yo no veo... Lo puse como un ejemplo. En todo caso, si usted, alguien con el que confía mucho, pero que se opone a una medida que considera que va contra los principios del MEF, le piden que lo saquen, o usted mismo se opone a algo, usted se ha planteado algunos límites. Evidentemente, hay unos límites, hay una línea roja, pero más allá de esos límites, uno se siente y conversa. Y ya en algún momento... Si alguien me diría, amigo, hoy ponga a tal persona en tal lugar, yo veo que este lugar es sumamente delicado para la gestión, lo único que tengo que hacer es sentarme a conversar y exponer mis puntos de vista. Y ya para terminar, en el tiempo que lleva de ministro, ¿alguna vez se acercaba esa línea roja? Mira, la Presidente siempre ha sido muy generosa conmigo en los términos de dejarme poner a mi gente, a mis viceministros, a mis funcionarios, a mis directores en las diferentes entidades del Estado. No, no, yo no he sentido esa presión en la cual sienta una imposición, una madura, no, no, ¿eso para qué? Yo en ese sentido debo estar muy agradecido de la Presidente, la confianza que siempre ha tenido en mi buen ojo y mi tino por elegir a los colaboradores míos. Bueno, muchas gracias, Ministro José Erista. No, muchas gracias a ti, Fernando.